Yo no sé qué vas a hacer después de esto. Porque yo creo que ni vos sabés lo que es este programa. Acá la gente viene quizás hasta a decir, escuchame, yo voy canchero y la zafo. Zafo a mi amigo porque soy re canchero, re copado. Sí, lo vino a defender. Y de repente se llevan un tortazo en la cara. Ojo, pará, porque no vayas a ser que tenga razón y vos te lleves el fiasco. Que no sé cómo le vas a pedir perdón a tu marido después de decirle que tu hijo va a hacer solo tuyo. Y nada más, paren. Vamos a ver. Miren lo que hacía tu marido. Vamos a ver qué es esto. A ver. Prepárense. Tomá aire, Maru. Bueno. Qué chanta. Eso es chanta. ¿Qué es esto? Era lo que está haciendo. Científico. Esto es todo científico. Los chalchaleros cantaban mejor. Esto, Silvia, perdón. ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia así? ¿Te hacen este tipo de rituales así? No me agradan estas experiencias, pero las he visto de personas serias. Y pasa. Confío en ellas. Lo que pasa es que como en todo hay cachanta. Creer o reventar también, ¿no? Ahora lo vamos a conocer. Vamos a conocerlo, espero. Sí, obvio. Supongo, ¿no? Me imagino. Y si viene acá y dice no quiero dar la cara, aparece de espalda el chamán. ¿Qué sé yo? No sé. Ah, bueno, viejo, todos hoy no quieren dar la cara. ¿Qué pasa? Están son todos sensibles. Para que Rolo ya no grite más, para mí es un milagro. Ya lo van a conocer. Acá pasan cosas raras en este programa en esta vuelta. Ya no grita más. ¿Se dieron cuenta de lo que hemos logrado? Sí, un silencio. ¿Qué sé yo? Le hizo así una cosa y no grita más. No grita más. A ver, Maru, por favor. Adelante. Vamos a presentar con su debido respeto. Sí. Él es Merlin. ¿Qué? Merlin. Merlin. La tercera. ¿Ah, pero si es Merlin? Digo, ¿qué estamos? Netflix, estamos. Tercera generation de familia de chamanes. Shh, chicos. Tiene amplia experiencia en viajes espirituales. Con su mirada es capaz de romper cualquier tipo de maleficio. ¿Está durmiendo en una siesta? Puede visualizar el futuro. Y tu suerte puede cambiar con el uso de sus poderes. ¿Qué está la banda de Mercedes Sosa? Parece que ¿qué pasó? Es como muy fuerte, ¿no? Hola, Merlin. 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 ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Te puedo tutear? Sí, claro. ¿Cómo estás? No, no, no. Merlin. Perdón. Vino ahí. Hay otra energía, ¿eh? No, no, son patuplas. Son franciscanas. Hay otra energía en el aire. Un poco de respeto. ¿Cómo estás, Merlin? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos, Nicolás? ¿Sos chamán? Soy chamán. ¿Qué significa ser un chamán? ¿Sos un brujo? ¿Sos un tipo de ritual? Es un chanta. ¿Qué significa? Pará, bueno, esperá, dejáme hablar con él. ¿Él lo conocés? La chamanería es un arte. La chamanería es un arte milenaria. Yo soy de la tercera generación de chamanes. Ah. Ajá. Chantalería. ¿De la tercera generación de chamanes? No, pero está bien. Sí, 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 yo lo dije en la presentación. Rastafa. Me encanta esa canción. Chalamán. Cachorro López, me acuerdo. A mí la última vez que me hicieron hacer así. El cuatro. Casi te llevan. Claro, viste, a ver, chequeé, camine derecho. Yo no estaba ahí, bueno. Oficial, yo lo quiero mucho a usted. ¿Qué significa esto? Perdón, ¿no? No me sale con los dedos. ¿Así es? ¿Qué hace? Es el infinito. ¿Me puede mandar una selfie la gente así? ¿O una foto así? ¿Esto que es una postura energética? Es una postura energética de meditación, sí. Uno cuando está colapsado. ¿Viste que hay gente que todavía no se fue de vacaciones? ¿Alguno que se quiere ir afuera? Esta pose, por ejemplo, cuando uno está estresado. ¿Es bueno esto para liberar? Tiene la posibilidad de cruzar las piernas, aún es mucho mejor. Bueno, sentado. A ver si tenemos la posibilidad. Nico, Nico, no, acá. ¿Así? Claro. ¿Así? Cuidado. Sí, el tiro. ¿Así? ¿Me puede mandar una foto así? ¿A dónde la puedo mandar Maru? A ver si podemos hacer... Sí, oye, el hashtag es medio raro. GuampudaSDP. Les pedimos mil disculpas. Mando GuampudaSDP. ¡Ah, no! Esto no es lo mismo hacer así, por ejemplo. Hacer así con los cosos no es lo mismo. No, claro que no. Porque esto es lo que está pasando en el programa. No sé si sabías que creemos que Diego, esta persona que estuvo con vos... Diego estuvo con vos, vamos a arrancar esto. ¿Fue un ritual de iniciación energético? Claro. ¿Vos estás en Córdoba? Me contactó, yo trabajo en Córdoba. Sí, en San Marcos, Sierra, en la Sierra. Perfecto. Yo estuve 10 años en India, aprendiendo el arte de la chamanería. Fui discípulo de tres chamanes. Wow. A ver, chicos, por favor. Te pido, por favor. Calma, no le hace falta ser así. Yo respeto... No, pero ella siempre interrumpe. Siempre quiere ser... ¿Vos hiciste así la conexión a esta Bluetooth así con los dos? Sí, hice así. Todo, todo. Todo para que el negocio salga, ¿no? Este, una cara espectacular. Estaba en el fondo del mar. Y ahora que estás en la cresta a la ola. No, en la cresta a la ola no, pero estamos trabajando. Pero está arrancando, está bien. Estamos arrancando. ¿Qué hiciste? No, no sé si lo ven, pero es como que... Por el momento hace... Es parecido al cantante de Coldplay, sí, es cierto. Está mirando a todos a ver si hay... ¿Qué energía sentís acá? ¿Alguna energía mala? Siento una energía muy negativa por parte de Claudia. Ah, pensé que nuestra, dije. Bueno, mal, ¿no? ¿El programa? Sí. No, no. ¿Está energéticamente negativo? No, no, no. Y yo soy la negativa. No, no, no. Bueno, pónganse todo así, chicos. Para nada. Suelten todo lo que tengan y pónganse así todo. Yo estoy en posición de meditación ya, ¿eh? Estamos, estamos... ¿Cómo llegó Diego a vos? ¿Cómo llega este chico que está...? Diego me consulta porque él estaba muy preocupado por este problema que estaba teniendo en el trabajo. ¿Estaba trabado, como se dice así? Estaba muy trabado, sí. Uno puede estar trabado energéticamente, sí. Bueno, pero ¿por qué miente él? En todo caso te mete a tu marido, él hace su laburo. ¿A qué te dedicas, Claudia? No, no, no. ¿A qué te dedicas, Claudia? ¿A qué te dedicas, Claudia? ¿A qué te dedicas, Claudia? No importa que me dedique. Va a ser mamá, va a ser mamá. Pero pará, que ya lo cambió. Yo sé, yo sé. Yo puedo saber a qué se dedica Consolo Verla. ¿Ah, sí? ¿Con Consolo Verla? Me encantó. Que adivinás también. Pará, 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 que te estás mirando. Claudia, ¿trabajás en un bar? ¿En un bar? Sí. Sí, bueno, pero eso te lo pudo haber dicho Diego. Se lo puede contar Diego, claro. Por supuesto que sí, si estuvieran juntos. A ver. ¿Trabajás en un bar? ¿No ves que sos un chanta? Bueno, no, no, no. Estás diciendo cosas que te las contigo. A ver, ¿a qué se dedica mi productora? A ver. A ver. ¿Es productora? No, no, no tengo señal. Como que no se dedica a nada. Me dice como que no, no. Está bien. No, es productora. Genera contenidos. Ah, es un genio. Resuelve problemas. Merlo, ¿a qué me dedico, Diego? Pará, porque yo vi esto. Nuestra locutora, porque no hay señal. ¿A qué me dedico? No hay señal. Dice que no recibe nada. No sabemos. No sabe. Esto, por ejemplo, ¿qué significa darle el humo de la libertad, de la paz? Recibemos esta imagen. A ver. Esto. Sí. Te cuento, Nicolás. Este canto. ¿Qué circo? Estábamos haciendo... Con un pucho. Es raro. ¿Qué circo? No, un pucho. ¿Qué fumandros? Estábamos haciendo un ritual típico de la India y de Nepal, porque Diego lo que necesitaba era conocer su interior. Ah. Yo tengo la capacidad de ver el pasado y el futuro de las personas. Uy, avisa. Pero no como una máquina del tiempo. Sí, déjate, déjate. Puedo hacer que la persona viaje... ¿Vos ves el futuro y el pasado? ¿Esto es hacia el toque, al pasar? ¿Tu futuro va a ser este? No, no, no. No, hay un... Hay que hacer un camino. No es que te diga, ahora mi futuro cómo viene. Exactamente. Hay que hacer un camino... Hagamos el camino. Como el que estuvimos haciendo con Diego, porque él lo quería, y luego se dio cuenta que quería... O sea, vos viendo el pasado de las personas, podés decir, estás trabado en esto, destrabalo, trabajalo, que para adelante te va a hervir. Fue lo que elaboraste con ellos, más o menos. Exactamente. Yo no sé. ¿Y vos sentías, por ejemplo, que... Pará, pará. Sí, seguro. ¿En algún momento sentiste que Claudia es una traba para Diego? Uy, increíble pregunta. Yo sé que hay una... Bueno, no sea tan chupa media, claro. Increíble pregunta. Fue una pavada lo que acabo de preguntar. Increíble pregunta. Tampoco pregunté algo astrofísico. Yo no sé una semana que no escuché una pregunta como esta, por eso. Mañana vuelve Ronnie, ya está acá confirmadísimo. Yo me voy, ya no sé. A ver, ¿por qué? Siento como que por momentos te vas... Me son chanta. Medito. Ah. Para alejar los malos espíritus. Tiempo que tenés silencio, meditación. Sí. Bueno, ¿una traba era Claudia para Diego? Tenía una trama muy grande. ¿Una trama o una traba? Una traba muy grande. No es lo mismo una trama que una trama. No, no es lo mismo. No sé si era Claudia, pero bueno, él llegó a esa conclusión. Sí, exactamente. Y si está a las 24 horas llamándolo por teléfono todo el día, viejo. ¿Y qué te metés vos? ¿Dónde estás? Pará, ¿vamos a confirmar algo? Pará, pará. Tengo que saber dónde está. ¿Dónde confirmás algo? ¿No hay señal dónde trabajás vos? No. Ahí está, confirmado. Tema uno, dice mi mamá que le cures el pulso. Ah, parece que la madre no embocaba los dedos. Dice César, acá le mandamos un beso. Aguante Merlín. Guapuda SDP. Somos Matías y mamá Cési. Mirá, está embarazada. Bueno, un beso enorme, un beso gigante. Preguntar al chamán si trabaja en Córdoba y Florida de arbolito. No, no, no. Sí, seguro. Chanta. Merlín, chamanería, chamán, chanta. O sea, va como... Bueno, qué sé yo, no sé. Mándeme algunas fotos. A vos siempre te tienen que dar las razas. Diego, da la cara, sorete. Dice, entren los huevos por el piso, haces las cosas de pendejo, dejante de joder, pensé en tu hijo. O tú. Estamos comiendo, loco. Gracias. Amor, dejalo de ese... Vení conmigo. Bueno. Bueno, no, no, qué bueno. No, pará. No, no, cómo que bueno. Pensá. Que se busque otro y disfrute. Que él siga de fiesta. La vida es una sola. Bueno. Va a ser papá un poco... A ver, Ivo, no te gustó esto, ¿no? No, no, vos sabés que yo estuve en California. ¿Dónde? California. En California. Qué lindo, dicen que es lindo California. 12 años, trabajé en Los Ángeles. Connecticut. ¿Hollywood? Sí, sí. ¿Estuviste en Hollywood? Sí, estuve. Hollywood. Sí, 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 estuve trabajando 12 años. ¿Es cierto que esta producción es mejor que Hollywood? Es casi, casi, ¿eh? Está muy parejo. Sí, sí, hay días que... Steven Spielberg queda chiquito con nosotros. Alabama. Sí, más o menos. Más o menos. Es decir, no en todos los programas vienen chamanes, reyes... Y todo lo que he visto pasar por acá y desfilar todos los días. Pero te cuento que tuve una experiencia que se llama Sweat Lodge. Sweat Lodge. Sweat Lodge. Que es meterte adentro de una carpa que usaban los nativos, es decir, los indios que vivían ahí en California, donde se transpira y a través de una transpiración no sé lo que es. Es un sauna. ¿Qué es lo que te metes, eh? Desnudo. Desnudo. Sí. ¡No, no! ¡Qué asco, viejo! Con el calor, ¿te imaginas? Explota la carpa esa. Se va a hacer el horno. La carpa no es alta. Es hermética la carpa. O sea, uno llega a tener un problema estomacal ahí y murió. Le vas poniendo así. Sí. ¿Muchos son? En el medio, sí. Varios desnudos en una carpa. Rara la experiencia. Piso de tierra. Sí. Hay un pozo en el medio, hay un pozo en el medio. Un pozo en el medio. ¿Cuántos grados? Más grados que en Buenos Aires. No, no, te morís de calor. Yo me acuerdo que estaba en el borde y trataba de levantar un poquito la carpa para que... ¿Estaban todos pegados? Estaban todos pegados. No, no, no. No, no. ¡Qué asco! Vierta a la cloaca, era un pozo, decían. No. Piso de tierra, hay un pozo donde ponen unas piedras. Ah. No se tiran de agua. Es igual que... Claro, es igual que... Pero es una experiencia que te digo... Es un curanto. Tiene que ver con esto que decía el chamán de tratar de conocerte a vos mismo. Pero yo me conozco en mi casa, querido. Son experiencias transpirando, transpirando, después... ¿Y se consume algo? Hay que conocerse. No, no, no. ¿Y la gente paga para eso? A lo que voy... Yo quiero saber si vos, Claudia, notaste... Porque yo por lo menos lo que escuché de Diego, lo escuché un tipo tranquilo. Calmo. Depresivo también. Estaba liquidado, ¿no? Bueno, pero calmo. Sí, sí, dos semanas de jodas. Habla, es decir, que me parece como que le hizo bien. ¿A vos no te parece que él vino cambiado después de esta experiencia? Sí, que vino cambiado. Sí, vino muy distante. ¿Lo echaste? Disculpame. ¿Lo echó? Sí, por supuesto. Pero distante, vino a verte y vos decís que vino... No. Sí. Vino frío. Acá la cuestión es la siguiente. Nicolás, para vos, una pregunta. Acá hay una pregunta. ¿Para vos te metió los cuernos o no te metió los cuernos? Sí, por supuesto que sí. Vamos a preguntarlo rápido. Sí, sí. Vamos a preguntarlo rápido en las redes sociales y vamos a hablar con el chamalador. Arroba NG Magaldi. Sí, por favor. Juan Puda SDP. Voy a poner un solo gesto nada más. Mirá, me quedó guardado. Se ve que usé un poco el celular. Me quedó guardado este gesto que hemos usado en algún momento. Sí, el typical, ¿no? Para acá. A ver, vamos acá. Quiero que se jueguen y que me digan sí o no. Vamos a ser corto y rápido. Arroba NG Magaldi. Entran ya. ¿Listo? A su vídeo responden ustedes nada más. Ahora, y vamos a hacer una encuesta mientras estamos desarrollando el programa. Acá están todas las cuentas para que sigan la de Ayuda de Problemas, la línea, todo. Entrás a Instagram. Lo puse en Instagram rapidito nada más para que entes ahora. Yo, pero de más o menos en NG Magaldi. Sí o no, ya está subido. Empezá a votar en este momento, agarrá el celular, te conectás y votás por sí o por no. Listo. No, ya votó. A ver, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Digo, Bradston, a los ojos suyos que son la cámara, ¿tiene cara de mentiroso, de chanta, de atorrante, de delincuente, de roba plata o tiene cara... De todo. De todo. Yo lo veo así, de verdad. Vos me decís un chamán y te juro que tiene una energía especial este hombre. Pero es como, entró y se pone así como raro. Y bueno, obviamente, ¿no? Es como que aletea, debe hacer calor o lo que sea. Está niñando. ¿Qué pensás? Está aliñando los chacas. Está aliñando. Los agulos coltecas. Cualquier cosa. Lo que esté pasando, acá pasa y pasa en vivo. La gente dice, pasa de verdad. Sí, está pasando acá en este momento. Hay un señor así. Es un chanta. No, pero ¿por qué? Hay un olor como a Saumerio de Sándalo, ¿viste? Palo Santo. No, Palo Santo no. Sándalo, parece. Palo Diablo. Sándalo. Silvia, vos decís que no creés, pero míralo a él. ¿Mirralo a él? Yo estoy... ¿Vos te meterías en San Marcosierra, acá, a este lugar? No, yo no me metería tanto. Vos no llegás ahí. Lo que sí estoy haciendo para colaborar con el señor es alinearme también. ¿Y sentís energéticamente? Para ver si energéticamente siento algo a favor y verdaderamente de Merlin. ¿Habrá algo? Yo siento cosas a favor de Merlin. ¿Sentís cosas desde que llegó? A favor de su energía. A favor. Sí. Pueden votar la encuesta ya, en tiempo real está subida la historia, así que se meten en las historias y votan ahí por sí o por no. Porque la pregunta acá es, ¿vos llegarías a hacer algo tan complejo? Como dice el doctor Karp, ¿no? Tan complejo para decirle a tu mujer, te engañé y no sé cómo disfrazar para mentirte. ¿Llegarías a esto para evitarlo? ¿Sí o no? Ella no lo cree. Porque está el mejor amigo, pero el marido no está. Desapareció. Está tirado, dice que no duerme en la casa y si no duerme en la casa y duerme con otra persona, lo sabemos. Ahora, ¿y si es Claudia la que lo engañó y viene con la culpa a presionarlo? No, me muero. A ver, Karp, ¿qué ve usted? ¿Qué ve? A ver. La verdad que desde que entró acá el maestro, ¿maestro se le dice a usted? ¿También se le puede decir así? Con mucho respeto se lo digo, porque la verdad que... Es una opción, sí. Regularmente... Me siento mejor persona. ¿Mejor persona con él? Sí, me siento como que... Qué falso es. No hacen magia. No, no pueden hacer. Pero no creía nada. No creía nada. Y ahora, digo, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es? Mírenlo, porque a partir de... Mire. Es un chupamedia, te abogado. No, no, yo no creo que un chamán pueda hacer magia. ¿Podemos dar una previsualización de la encuesta como está ahora para que vean ustedes? Porque estamos preguntando si una persona es cornuda o no. A ver. Hasta ahora viene así. No, es duro este parejo. Y duro. Sí, 80%, no ve. Sí, ve. O sea, ¿le metió en los cuernos sí o no? Sí, por supuesto. Lo que yo no pregunté, ¿es quién? No. Claro. Porque yo acá puedo interpretar esto. Claudia es cornuda, un 80% dice que sí, un 20% que no. Ahora puedo decir, Claudia le metió los cuernos al marido, 80% que sí, 20% que no. Puedo decir, no sé, el marido es un cornudo, 80% que sí, 20% que no. Yo le puse la cara. Puede pasar cualquier... Acabo cuernos, la gente dice que sí. No sé de quién. De Diego. Acabo infidelidad. Sí o no. O no puede responder, es un chamán. Nicolás. Es cómplice. A ver, ¿cómo me dice Nicolás? Cada uno sabe lo que ha hecho en su vida. Yo solo quiero aclarar una cosa. El que vino y se acercó a trabajar conmigo esa semana fue solamente Diego. Yo a Martín no lo conozco. Pero no es que fuiste vos. Yo estuve, estuve una semana. ¿Tuviste una semana? Marto, no me hagas. ¿No fue Diego? ¿No fue vos? ¿Tú te estás poniendo nervioso? Sí, sí, sí. ¿Vos no fuiste? ¿Vos dijiste que fuiste? Estuve una semana, estuve una semana en Córdoba. Pero vos no fuiste como una y tu amigo se quedó una semana más. ¿Vos dijiste que había sido el retiro espiritual? ¿Se habrá quedado una semana más? Sí, yo me vine. No sabía nada. Ah, a partir de ahora. ¿Por qué él no fue? ¿Por qué él no fue? ¿Por qué él no fue? Perdón, perdón. El señor Martín no fue. Estamos acá en vivo. ¿Cómo que no fuiste? ¿Sos un mentiroso? Él no fue. ¿Es lo que sos? Sos una porquería. ¿Está Martín en línea? Es Martín, no Diego. ¿Está en línea? ¿Diego? ¿Diego? Sí, Nico, sí, sí, estoy acá. Nicolás, llámame por ahora para que tengamos... Me jodí un poco que no vengas al programa. Se me está complicando todo, Diego. A menos confianza. ¿Qué haces, Nico? Sí, un poco por ahora. Se te está complicando todo. Qué raro estás, Rolo. La verdad que te veo... Ya lo van a conocer. Pará un segundo. Esperá un segundo. Me está diciendo el señor chamán Merlín que tu mejor amigo Martín no estuvo con vos. Solamente fuiste vos. Y que solamente Diego... Perdón, no. Martín fue una sola semana a Córdoba. Vos no. Vos te quedaste dos. Raro esto, hermano. No es que la semana siguiente habían abiertos sucursales. Raro. Fueron que hubiera una sucursal, claro. Pisaron el palito. ¿Qué estabas haciendo, Diego? Pero dice que se quedó una semana sola. Se quedó trabajando un poco más. ¿Por qué mentís vos? Pará, pará. Pero si tiene que llevar plata para... ¿Por qué mentís? Martín. ¿Por qué mentís? Escúchenlo. ¿Qué cosa digo? A ver. Yo nunca dije que él se quedó conmigo los 15 días. O sea, yo lo que dije es que me tuve que quedar una semana más porque no se abría la sucursal. El encargado de abrir la sucursal en Carlos Paz era yo. No era Martín. Sí. O sea, acá hay... ¿Con quién te costas, basura? Acá ya hay un gran... Sos una basura. Sos una basura. ¿Con quién te costas? Que me diga, ¿con quién se acuesta? ¿Con quién te costas, basura? A ver, ¿con quién me están ganando? Sos una basura. ¿Con quién te costas, basura? Pregunta a tu mujer. No te importo. Yo no te importo a tu hijo. Eso no se dice, che. A ver, pará. No se hubiese ido. No importa tu pasa, no importa tu bebé. Lo que pasa es que vos estás obsesionada con el pie y no lo dejaste. Diego, ¿estás con tu amante ahora? Sos una basura, Diego. ¿Querés pasarnos con ella o con él? No sé, ¿querés pasarnos? No, estoy en el trabajo, Nicolás. ¿Le puedo decir al productor tuyo que está con la cámara en la puerta de mi trabajo que se vaya? Porque estoy teniendo problemas yo con mis jefes. Pará, Rolo, vení, por favor. Pará, 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 por favor. Está rarísimo, yo creo que lo miren ahora, está raro. ¿Qué te pasó, Rolo? ¡No, Rolo! Solo le quedó... ¿Por qué se dice él? Nada. Nada. ¿Podemos sacar la cámara del lugar? ¿Qué te pasa bien? Ah, mirá. ¿Te sentís mal? Sí, te hiciste algo en la carita, ¿no? Se operó, Nico. Estás más lindo. Un refresh. No, no, estás lindo, en serio. Sí, sí, se quiso parecer a Magaldi. Aparte, se comió todo el asado. Bajó el tono de la zapatilla, era fluo antes, ¿te acordás? Te pichaban los ojos la de antes. Claro, es una nueva era de Rolo. Irreconocible. ¿Podemos sacar la cámara? ¿Por qué? Mirá la cámara, mirá la cámara. Busca la cámara. ¿Podemos sacar la cámara del lugar del trabajo? Sí, sí, sí. Gracias, Rolo. De nada. Pero como está ahora, este es el Rolo que uno quiere. No es más. Sí, señor. No es más un espartano. No, no, es un Buda. Es un Buda, me encanta. Me encanta esta etapa. ¿Podemos? Vamos a sacar... Pará, Diego, ya está. Cámara afuera. ¿Llamó? Muchas gracias. Cámara afuera. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a confeser o no? ¿Cuál es el problema? ¿Con qué? Con Claudia tengo el problema. Escuchame, hermano. Está separado. ¿Vas a confesar sí o no? Hola, Diego. Dale, vamos a hablar en serio. Dale, dé un bravo, hermano. Vamos a confesar o no. ¿Qué blanqueza? Vamos a confesar o no. Che, ¿cómo lo está matando al pobre pibe? ¿Lo estamos matando? Lo estamos matando. Ah, nosotros lo estamos matando. No, 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 no. ¿Qué hizo? No, 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 no. No sería capaz. Vario es noble, ahora es noble. Diego es noble. Es una de las almas más nobles que conozco. E iba el chiste fácil, Iván. A ver, Carp. Otro más que lo defiende. Es un cliente lo tiene que... Ah, me cayó tarde, Fabi. Sí, claro. Hay olor. No me digas que no hay como un olor raro. Decime la verdad. Ese perfume, Carp, es medio raro. Sí, sí. Para mí es un sándalo. Yo sé que algo hay. Está contento usted, ¿no? De estar de vuelta. Nosotros estamos muy contentos. Muy agradecidos. ¿Hay olor a cuerno acá o no? Ay, no, no me hagas pensar así. No me hagas pensar así. Yo prefiero seguir la línea de energía.